Amado clan, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más, otra semana, otro video y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo mandar la señal de video de su Nintendo Switch a la tele sin necesidad del dock. Quédense. Tengo aquí este adaptador de corriente y convertidor de video que nos va a permitir tanto cargar la consola Switch como mandar la señal a nuestra pantalla sin necesidad del dock. Este es el adaptador, como ven es pequeño y tiene tres puertos, uno que es tipo USB, uno que es USB 3.0 y uno que es HDMI y además incluye un cable tipo C. Ya tenemos nuestro adaptador conectado a la toma de corriente a través del cable USB-C nuestra consola al adaptador y del propio adaptador, el HDMI que va a nuestra televisión. Pido aquí que mande la señal. Voila. Como ven, se puede mandar la señal sin necesidad del dock y además tiene otra ventaja este adaptador de corriente que es que tiene extra un puerto USB 3.0 que nos sirve para poder conectar tal vez un mando, un adaptador de red o algún otro dispositivo que se pueda conectar a nuestra consola. Muestro este para que vean cómo funciona. Conecto mi mando tipo Pro. Y como ven, ya está funcionando mi mando. Quiere decir que tengo aún ese puerto extra. Quiero además mostrar en la configuración que la consola está actualizada a la última versión, al menos hasta el momento de grabar este video, que es la versión actuales 10.2.0. Muestro esto, ¿por qué? Porque muchas veces al ser dispositivos o más bien accesorios compatibles, se puede tener como el miedo de qué tal si están bloqueados, qué tal si la consola no los reconoce o qué tal si dañan mi consola. Como ven, está actualizado a la última versión al día de hoy y funciona sin problemas. Tal vez tú te puedas preguntar, ¿para qué quiero yo este dispositivo si ya tengo mi dock que incluye mi propia consola? Bueno, este nosotros recomendamos que se utilice como de viaje. Al ser compacto y al ser un cuadro per se, es fácil de transportar y a diferencia del dock que es una base frágil, este va a ser difícil que lo dañes. Entonces, la recomendación sería utilizar este para cuando sales con un amigo, cuando sales de viaje, cuando te vas de vacaciones, no tengas que cargar el dock porque este se puede dañar, se puede romper o se te puede perder. Entonces, ya sea que lo quieras reponer o que quieras tener una solución de viaje, este dispositivo creemos que es la opción ideal. Todo lo que necesitas para tu Nintendo Switch lo puedes encontrar en nuestra tienda en línea www.virtualzone.mx Y sí, ya lo sé, pero aún así se los voy a repetir. Si este video no es útil, compártalo. Regálanos un like, suscríbete a este canal, mándanos tus comentarios, tus sugerencias o tus quejas a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, estamos para escucharlos. Sin más por el momento, yo soy Iván y esto es Virtual Zone.